...ninguna voluntad de diálogo, ni se han sentado a hablar... ...a las enmiendas de Vox, todas no... ...las enmiendas de Ciudadanos, todas no... ...las enmiendas del PP, todas no... ...esa es su voluntad de diálogo... ...a ustedes les han dicho en Ferraz... ...en la sede nacional del Partido Socialista... ...que había que aprobar esta ley... ...y se la han mandado escrita... ...por eso vienen tantos errores de la lucha del pueblo cántabro... ...y no sé qué cosas... ...ustedes se la han impuesto a sus socios del Partido Regionalista... ...que no sé cómo han admitido esto... ...y ahora la imponen aquí... ...rechazando todas, absolutamente todas... ...las enmiendas de la oposición... ...alguien en Ferraz nos ha... ...mandado esta ley... ...para dividir a la sociedad... ...para reabrir heridas... ...para reabrir enfrentamientos... ...para reescribir el pasado... ...mediante la creación de mitos históricos... ...para llevar eso al adoctrinamiento de las aulas... ...para crear financiación pública... ...para asociaciones de memorialistas... ...que dará lugar a que alguno se colocará... ...gracias a esto... ...y para establecer una comisión... ...la llamada Comisión de la Verdad... ...con comisarios políticos... ...nombrados por el poder político... ...para decir a la sociedad de Cantabria... ...de qué se puede hablar y de qué no... ...esta es la historia de esta ley... ...en si no en silencio... ...a creación que se puede hablar de esta ley... ...que forever parade...